Bienvenidos nuevamente a nuestro canal y gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un vídeo que te va a sorprender y seguro quieres saber de qué se trata. De a poco y cada vez más comenzamos a escuchar la palabra litio por todos lados. El llamado oro blanco se volvió tema de conversación y todos queremos saber de qué se trata. ¿Pero qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál es la importancia de este mineral? De acuerdo con el Laboratorio Nacional Los Álamos, el litio es el metal más ligero de todos los que existen, ya que su densidad es de aproximadamente la mitad que la del agua. También podemos sumar que el litio es clasificado como un metal alcalino más resistente que el carbón y cuenta con excelentes propiedades de conducción de calor y electricidad. El litio es un metal que se encuentra principalmente en pozos petrolíferos, en salmoneras naturales, en el agua de mar y también podemos encontrarlo en campos geotermales. Por otro lado, el litio es el mineral del que tanto escuchamos hablar últimamente. Es un elemento químico el cual es posible encontrar en la naturaleza y una de sus características principales es su color, el color blanco plata. ¿Para qué sirve y por qué es tan importante el litio? Actualmente el litio es uno de los metales más codiciados, denominado el oro blanco, ya que desde hace algunos años ha sido de gran utilidad para el desarrollo de diversos productos que son de uso cotidiano. Como habrán escuchado, el litio tomó gran importancia porque se usa en la producción de baterías recargables para teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, cámaras digitales y autos por supuesto eléctricos. También lo utilizan para la fabricación de baterías no recargables para marcapasos, juguetes y relojes. ¿En qué otros lugares podemos encontrarlo? En tanto, si combinan el litio con aluminio y magnesio, su resistencia se fortalece y se vuelve aún más ligero. Por ejemplo, la aleación de litio con magnesio se utiliza para chalecos antibala y blindaje, en tanto la combinación de litio con aluminio se emplea en la aeronáutica, en la fabricación de las bicicletas y trenes de alta velocidad. ¡Qué sorpresa! De igual manera, utilizan el óxido de litio para la fabricación de vasos de vidrio y cientos de productos de cerámica, mientras que el cloruro de litio se emplea en aires acondicionados, así como sistemas de secados industriales. Otro uso que le dan al litio y que es de suma importancia se encuentra en el sector farmacéutico. El llamado oro blanco se usa cada vez más en distintos medicamentos. Gracias a sus diversas propiedades, el litio se ha convertido en uno de los metales más codiciados, el más buscado, y hoy en día el país mayor productor de este mineral es Australia y son tres las empresas que dominan su suministro. Cabe señalar que en México también ya se encuentran yacimientos y en un próximo vídeo en este canal te vamos a contar cuáles son los países con mayor producción de litio. La importancia del litio en el mercado de los autos. La visión a largo plazo de las grandes empresas automotrices está creando un mercado competitivo en el sector de los automóviles eléctricos que a su vez promueven la reducción de las emisiones de carbono. Estos coches requieren de una tecnología súper avanzada que sea capaz de utilizar la energía eléctrica para funcionar igual o de mejor manera que lo hacen los automóviles con motor de combustión. Es por eso que se han desarrollado baterías más eficientes con mayor potencia y densidad y con ciclos de vida más largo. A estas se las conoce como las baterías de guión de litio. Las baterías de guión de litio se pueden recargar en un menor tiempo y su descarga es más lenta. Tienen mayor densidad de energía y no presentan efectos memoria. Esto quiere decir que no se reduce la capacidad de las baterías y las cargas son incompletas sin embargo como toda tecnología estas baterías cuentan con algunas desventajas. El otro lado de la moneda y este sería el sistema de protección que requieren y su costo. Debido a que es una tecnología relativamente nueva, las baterías de guión de litio resultan ser casi 40% más caras que la de níquel cadmio. El desarrollo de una batería que almacena una gran cantidad de energía con la mejor autonomía posible resolverá uno de los grandes problemas a los que actualmente se enfrentan los productores de automóviles eléctricos. En el mundo el 71% de litio se destina a la producción de baterías, mientras que el restante se destina a otros bienes como te contamos anteriormente. Pero ¿por qué crece tan rápido esta industria? El crecimiento tan rápido para la producción de baterías se debe al incremento en la demanda de autos eléctricos en todo el mundo, así como la creciente producción de teléfonos inteligentes y otros dispositivos eléctricos. Los principales importadores del hidróxido de litio, que sería el componente de las baterías, son Corea del Sur con un 47%, Japón con un 42% y Estados Unidos apenas con un 2%, lo que significa que el mercado asiático consume la mayoría del material requerido en fabricación de las baterías de los automóviles eléctricos. Si te interesó este tema no dejes de ver nuestro vídeo donde te contamos cuáles son los países productores de litio más grandes del mundo. Y si te gustó la reciente información no olvides darle like a nuestro vídeo y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos con más novedades en nuestro próximo vídeo.